La pieza que presento en el K2M se llama Lucky Charm, es una pieza que pertenece a una serie de trabajos que empecé en el 2017 luego de un viaje a Cuba de residencia. Empecé a trabajar más directamente con los materiales de construcción y esta noción más explicativa de mi trabajo, digamos, que quiere hablar del cuerpo, del cuerpo articulado, del peso y como las diferentes tensiones entre los distintos materiales. El uso del caucho me gusta porque es un material industrial que viene de un material natural que ha sido extraído de la selva amazónica. Bueno, ahora se extrae de diferentes lugares pero en principio fue de la selva amazónica. El caucho también es un material bastante simbólico porque es como la sangre del árbol, es la savia que uno obtiene al cortar la corteza del árbol. Y el huayruro es una semilla también de ahí y lo he representado en cerámica porque quería hablar de construcción a la vez de articulación pero también como de estructuras blandas y un poco de artesanía también. Entonces fue como escalar, escalar estas semillas utilizando la cerámica. Es la primera pieza un poco más biográfica que habla como de mi país de origen, Perú, y bueno sobre todo de los materiales. El quipu, por ejemplo, es un sistema de escritura incaica con el que se lleva la contabilidad y porque en Perú no había escritura como lo entendemos nosotros. Entonces la escritura se transmitió a través del textil y de este sistema de nudos que también remite un poco a mis orígenes de Japón, de mis abuelos, que todos los amarres no se utiliza la perforación sino el nudo. Hay algo para mí interesante ahí porque desde un principio cuando he desarrollado en mi cuerpo escultórico como que el dispositivo de las esculturas también es parte de la obra, no es algo escondido. ¡Gracias!